¿Qué es lo que se ha identificado en Perú? ¿Cuál fue el reto para ti, tu continuo personaje en Narcos? Ya que tú eres una persona tan agradable y cálida, vas a ser a Caro Quintero, ¿no? En Narcos, ¿cuál fue el reto actoral? Pues, mira, siempre que haces un personaje que está vivo y además de que tienes referencia videográfica acerca de él es complicado porque no te lo puedes inventar. Cuando el personaje no hay tanta referencia puedes inventarle la forma de hablar, de caminar, de moverse y demás, que nadie te va a decir así no era. El problema cuando tienes videos, por ejemplo, que sucede en este caso, es que la gente dice, hablaba así, se movía así, sonreía así, hacía esto, hacía lo otro, además con toda la información que tenemos del personaje, pues va a ser muy complicado no salirse de ahí, ¿no? A pesar de eso yo tomo al personaje, lo apropio, hago mi propia versión, sobre todo basado en lo que veía en los guiones, ¿no? Más allá de la leyenda urbana que a mí me sirvió para alimentarlo, pero ya lo que sucede en la escena, lo que sucede, lo que vemos en la serie es lo que venían los guiones y yo a partir de ahí construí el personaje. Ah, perfecto. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Vamos, carnal. Gracias. Gracias.